Hola, soy el chef Andrés Gallegos y a la banda de Chilango les vamos a hacer un pastor y una birra al estilo Michi San. Esta es una birra de búfalo, a diferencia de la carne de res. Tiene menos porcentaje de grasa, tiene más proteína. Aquí le metemos un goshiitake, soya, sake, mirin, alga, también para darle otro sabor más asiático. Y lleva un caldito para chopear. Lleva una costrita de queso. Nosotros hacemos el pan, es un pan estilo shokupan, pan japonés. A base de leche, un poquito de rebanadita, un poco más gruesa, que es como lo tradicional del, bueno, de los andos. Cebollitas encurtidas, que hacemos aquí también. Cilantro, menta y perejil. Y este es el sando de birria. Y vamos a hacer el sando de pastor. Un poquito de sal. Completamos con salsa macha. Y tantito de limón aquí adentro. ¿Otra? Esto es bueno. Un poco de acidez el pastorcito, que ya tenga picante. Es un adobo que también hacemos aquí, diferente. Los chilangos tenemos acá aquí en nuestro adobo de tacos, ¿no? Pomada de aguacate, piña encurtida, menta, perejil, cebollita. Pues cáigale aquí a Michisando. Estamos de martes a domingo en Ángel Urraza 935. Y los esperamos, banda de chilango. Bye.